Vamos en este vídeo con dos malas noticias de Leo Messi, de lo último de Neymar, que se ha hartado de la prensa y lo ha dicho así de claro en redes sociales y más noticias relacionadas con las estrellas del PSG. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas del PSG y más dilación. ¡Vamos con la primera noticia! Vamos a hablar de más malas noticias sobre Leo Messi. La temporada de Leo Messi en el PSG no está siendo en absoluto la mejor de su carrera. El atro argentino no estará este miércoles contra el Engels tras haber sufrido una inflamación en el tendón de Aquiles de la pierna izquierda tal y como ha confirmado el PSG en un parte médico emitido a lo largo del mediodía. Se someterá a nuevas pruebas en las próximas 48 horas que determinarán si puede estar disponible para el encuentro del sábado contra el Lenz. La ausencia de Messi supone el sexto contratiempo que ha sufrido el Rosarino en lo que llevamos de temporada, siendo el de Engels el décimo partido que se pierde durante el presente curso. El PSG podría cantar el Alirón este miércoles sin su estrella si consigue mejorar el resultado del Olympique de Marsella que se enfrenta al Nantes. Además de Messi, Pochettino no podrá contar tampoco con Berratti que sufrió una contusión en la rodilla izquierda en el Clásico en contra el Olympique de Marsella ni con Kimpembe. Por lo que todo apunta que Sergio Ramos que apenas jugó 3 minutos el domingo será el titular junto a Marquinhos en el eje de la saga en el partido que le puede dar al PSG el décimo título de su historia en la Ligue 1. El PSG se prepara para una revolución en verano a nivel institucional y deportiva. El naufragio de los octavos de final de la Champions contra el Real Madrid no ha pasado desapercibido para el club, que tiene entre ceja y ceja hacer grandes cambios y uno de ellos podría ser el desengranar a la plantilla de argentinos. Según la equipe, Messi podría ser el único albiceleste que se quede en la capital francesa la próxima temporada en una declaración de intenciones del PSG. El primero en salir será Ángel Di María. El argentino solo ha sido titular en cinco encuentros en 2022 y el PSG no tiene la intención de renovarle pese a que tiene una cláusula en su contrato de ampliarle un año más la vinculación al club en caso de que ambas partes se pongan de acuerdo. Cosa que parece casi imposible ahora mismo. Ante el Marsella este domingo, Pochettino no le dio ni un minuto y decidió sacar antes a Icardi, por lo que su importancia en el equipo está siendo testimonial desde la vuelta de Neymar. Además, las continuas lesiones que ha padecido son otro condicionante a la hora de renovarle. El máximo asistente de la historia del club saldrá como ya lo hiciera el máximo goleador Ibrahimovic gratis. Respecto a Icardi, la situación es todavía más complicada. El exjugador del Inter lleva una temporada para olvidar tanto en lo deportivo como en lo extradeportivo por sus problemas con Wanda Nara. Según la equipe, aquel episodio cabreó a Leonardo y a los aficionados que no dudaron en dedicarle una sonora pitada el domingo cuando ingresó al terreno de juego por Kylian Mbappé. Fichado por 50 millones de euros, su rendimiento ha sido decepcionante y su precio de traspaso podría incluso ser inferior a los 20 millones. Paredes es otro de los que podría salir del París según informa la equipe. El medio centro fue fichado por 47 millones de euros en 2019 y en tres años todavía no ha podido asentarse en el centro del campo. Aunque con Pochettino ha recuperado sensaciones, la realidad es que el vestuario, a excepciones de los argentinos, no está contento con su carácter. De hecho, la equipe destaca que Paredes es considerado como el perrito guardián de Messi, jugador con el que guarda una gran amistad. Equipos como el Tottenham ya preguntaron por su situación en enero y el futbolista es consciente de que en un año en el que el Mundial se disputa en noviembre, tener minutos es indispensable en los próximos meses. El único jugador argentino que deberá seguir la próxima temporada en París es Leo Messi. Irregular en sus primeros meses en el Paris Saint-Germain, el conjunto parisino desea que siga y que cumpla el año de contrato que le resta. Se avecinan meses intensos en París con varios de los jugadores argentinos implicados y con la mira puesta en la Champions League de 2023, una edición que puede marcar el devenir del proyecto QSI. Esta situación contrasta con el comienzo de los años de los cataríes en París, cuando Javier Pastore, Ezequiel Lavesi, Ángel Di María o Giovanni Lo Celso, un poco más tarde, era la atracción del Paris Saint-Germain. Ahora Messi queda su... Por tanto, esta es la última hora de la pulga. Vamos a hablar ahora de las palabras de Ronaldo Nazario sobre la generación del propio Messi y de Cristiano Ronaldo que han sorprendido a todos. En unas declaraciones a Sky Sport, Ronaldo Nazario quiso hacer un repaso a la actualidad del fútbol. Además de volver a reclamar el Balón de Oro para Karim Benzema, el brasileño tuvo tiempo de ofrecer unas palabras sobre Leo Messi y Cristiano Ronaldo. La leyenda del fútbol brasileño se refirió a la mejor generación que haya existido en la historia del fútbol. Todos los récords serán batidos. Incluso los de Messi y Ronaldo de hoy en día lo serán en el futuro. Los registros se hacen para esto, pero es difícil comparar una generación con otra. No hay criterios correctos para hacer esto. Si me preguntan qué generación elegir, digo la nuestra. Pero sin ninguna duda, éramos realmente muchos y muy buenos. Ahora no es que no sean buenos, Cristiano y Messi lo son y Neymar, pero faltan los demás. No han llegado a su nivel. Antes había más competencia y no solo en Italia, también en España e Inglaterra, añadió Ronaldo. Ahora nos hemos encontrado con un nivel físico muy alto por todo el mundo. Ya no están los 10 clásicos, lentos y técnicos. Hoy ya no tienen espacio, pero es cierto que técnicamente nuestra generación iba muy por delante. Había más jugadores y personajes importantes, sentenció finalmente el astro brasileño. Por tanto, esta es la opinión del brasileño. Vamos con otro brasileño, en este caso Neymar, que ha reventado contra las críticas en redes sociales. Recientemente en una entrevista con Goal, Fabio Aurelio, exfutbolista que militó en equipos como Liverpool o Valencia, crítico con dureza contra Neymar, jugador del Paris Saint-Germain. En dicha charla, Fabio Aurelio dejó caer que el brasileño estaba decepcionado por no ganar el Balón de Oro y el atacante no dudó en contestarle a través de redes sociales. Neymar publicó unas cuantas historias para sus respuestas. Primero mostró sus títulos en una imagen y luego un video en el que aparecía él mismo cargando contra el exfutbolista. Moralmente estoy cansado de estos exjugadores que están ahí y que solo abren la boca para hablar 5 minutos de entrevista y solo se puso a hablar de la vida de los demás. Si quieres criticar, critica, pero hablar así no es posible, dijo. No ha sido este el mejor curso de Neymar, eliminado en la Champions League en octavos y muy ausente durante gran parte de la temporada debido a las lesiones. La figura del Paris Saint-Germain en esta 21-22 ha sido Mbappé, que ha copado los focos por delante del brasileño y Messi. Y ya para acabar, vamos a hablar del posible regreso de Donnarumma al Milán. Gianluigi Donnarumma podría salir antes de tiempo del Paris Saint-Germain. Pese que el guardameta italiano de 23 años tiene contrato con los parisinos hasta mediados de 2026, la prensa francesa asegura que podría poner punto y final a su estancia en el Parque de los Príncipes este mismo verano. Tan solo una temporada lleva a Donnarumma en las filas del Paris Saint-Germain, el equipo al que llegó el pasado verano procedente del Milán, donde se formó y se dio a conocer como guardameta profesional. En total, el internacional italiano ha participado en 22 partidos oficiales y ha encajado 20 goles. Muy bien, ahora la equipa asegura que el Milán podría aprovechar que la situación del joven guardameta en el territorio francés no es del todo buena para intentar recuperarlo este mismo verano. Donnarumma, que también estuvo en la lista de compra de la Juventus de Turín, llegó a jugar 251 partidos oficiales como arquero del primer equipo del Milán, con el que encajó 265 goles. Por tanto, esta es la última hora del PSG. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!